Operativamente cubrimos la mitad de la ciudad, rotamos con los cuerpos especiales, con la parte operativa de ellos, cubrimos una semana octava, una semana treinta y dos, octava con la cuadra nacional y absorbemos también la otra parte de treinta y dos con treinta y ocho, y sacamos cuatro movilidades por día, sacamos seis biciclos, sacamos dos a tres motos por día, y vamos cubriendo la necesidad operativa y preventiva que vamos marcando con el mapa del delito. Nosotros tenemos un potencial de 90 efectivos en total acá, cubrimos no solamente la necesidad operativa, sino también que cubrimos todo lo que es el sector de tribunales, la sala de secuestro y tenemos la terminal de ómnibus también a cargo. Imagínense el nivel de preocupación que tienen, que sí, han sentido la noticia y bueno, se han acercado, nos han preguntado, nosotros nunca vamos a esconderles la situación, es una decisión, de todos modos le hemos llevado la tranquilidad que no se perdiera una unidad policial, sino que está en proyecto continuar con una unidad policial acá en el lugar.